Claudio Delgadillo Nosotros tenemos chicles pero sabemos donde usarlos Y como usarlos Y pues claro, yo les voy a decir mi sentir El distrito 19 que yo conocía Se amplió Tuvimos que soltar San Gabriel, Tapalpa Techaluta y Amacueca y nos están dando Mazamitla, Concepción Tizapán Teocuitatlán Tuscueca y Manzanilla de la Paz Nos dieron 6 municipios bonitos Ya se imaginan También que más tienen Soy la reina del sur Por si no lo sabían La reina del sur y a pesar De que apenas estamos en esos Municipios, de verdad Que la gente está entendiendo El trabajo, están entendiendo Que es ahora el momento de sacar A unas naranjas que vinieron a echar a perder A Jalisco, que tuvieron Un diario, un pleito Con el sistema federal Que ahora los maestros Y los directores Lo están sintiendo Directamente Porque tienen por ahí Un recurso Un recurso que la federación Ya envió Al estado ¿Y dónde está? Ya se van Ojalá no se vayan Con el recurso De los maestros Estamos Estamos Al pendiente De lo que suceda Estamos al pendiente En el estado Y en la federación De que lo que tienen Los maestros Se cumpla Y se mejore Estamos con ustedes No tengan duda De eso Con el interés Genuino De dar Lo que esté En mis manos Para también Dar justicia Y bienestar Al sector educativo Es que estoy aquí Junto con otras Compañeras Y compañeros Que tenemos La misma visión De servicio Y con esperanza De un México mejor Me comprometo A trabajar Como siempre Lo he hecho Con dedicación Integridad Honestidad Y pasión Para alcanzar Los objetivos Que compartimos Hablamos De transformación En la estrategia Educativa En dos niveles Primordiales Educación básica Y educación superior Niveles esenciales Para el desarrollo Y la formación De ciudadanos Preparados Para el futuro Con un enfoque Integral Que garantice El acceso Universal A la educación De calidad Y promoción Del bienestar Estudiantil Con el objeto De fomentar El desarrollo Social Económico Y cultural Del país Hacia una sociedad Más equitativa Tener claro Que la educación Es un derecho El plan es También hacer De México Una potencia Científica Y una potencia De innovación Por eso Aumento progresivo De becas universitarias A un millón De estudiantes Beca universal A estudiantes De nivel básico En escuelas públicas Preescolar Primaria Secundaria Beca universal A partir del dos mil veinticinco Combinar Y fortalecer Los programas educativos De la nueva escuela mexicana Y los libros De texto gratuito Elaborados Por maestros En servicio No por gente Que estaba allá atrás Escribiendo en un escritorio Se fortalecerá La educación Medio Superior Más becas Y la misma cantidad De planteles De educación secundaria Que de preparatoria Porque aquí Hasta Nuestra candidata Que no nada más dice Que sea gratuito Que está prometiendo Un centro Estudiantil Un Una instalación Un módulo En Tuxpan Jalisco De la Universidad De Guadalajara Vamos a crecer Y vamos a crecer Bien ¡Gracias!